Ya nos cargó la plegada, ahí vienen los de la ley Traen las luces encendidas y no hay pa' dónde correr A ver qué cuento inventamos, cosa que se los di a cien Andábamos bien entrados, sabadito por la noche Buscábamos unas morras para seguir el mitote Cuando cayeron los peón, querían llevarnos al bote ¿Qué traen? ¿Por qué vienen recién? Enséñenme los papeles, vamos a revisar todo Queremos saber qué tienen, o si quieres arreglamos A mí me gustan los verdes De cuánto hablamos mi jefe, fue lo que le contestamos Nos traemos mucha lana, andamos medio tronados Si quieres le damos esto Se alivianan y nos vamos Pues unos 500 varos, sé que la miramos, veo Por poquito y nos fregamos Traíamos cerveza y huirí, todos bien acelerados Si no es por unos días cien, seguro no la contamos Nos fuimos derecho al mesquín, y unas morritas pescamos Y después de una bailada, fuimos con ellas al carrón De la toron que tuvimos De eso ni nos acordamos